Acapulco fue elegido como sede del Congreso Mexicano del Petróleo para 2018, el cual tendrá una asistencia de 10 mil personas y es considerada una de las dos convenciones más grandes e importantes del país, junto con los mineros. Este destino turístico compitió con las ciudades de Guadalajara y León y ganó la sede en 2018. El gobernador estuvo atento, fueron varias reuniones, varios meses en donde el gobernador estuvo atento, se les respaldó en todo, se les apoyó, se cumplió con todo lo que ellos requerían y la decisión de ellos, de toda la directiva responsables del Congreso, votaron a favor de Guerrero y a favor de Acapulco y eso fue algo muy importante. Entonces, estamos muy contentos por eso, ahora hay que hacer la parte que nos corresponde a todos, esta fue la parte del gobierno que le correspondía, se logró, ahora vamos a organizarnos, voy a convocar una reunión en los próximos días para reunirnos con hoteleros, con empresarios, con restauranteros, todos para sumarnos a prepararnos para que este Congreso sea todo un éxito. El Secretario de Turismo del Estado, Ernesto Rodríguez, señaló que este evento generará alta ocupación en las tres zonas turísticas de la ciudad, ya que a pesar de que se hará en La Diamante, esta área solo cuenta con 2 mil cuartos, es decir, que se beneficiarán zonas como la Dórada y la Tradicional. Muchos hoteles de estas zonas también, de la Cénica, de esta zona del Acapulco Dorado, también se van a ver beneficiados, y además es un congreso de alto nivel, vienen empresarios y empresas a exponer equipo también, para que se utilicen los petroleros, y entonces también eso es un plus. Hay una derrama económica en el destino muy importante. En el Tianguis, solamente para ponerlo de ejemplo, vinieron 10 mil participantes al Tianguis, bueno, pues van a venir 10 mil a petroleros. Destacó que en un año y ocho meses, se han realizado más de 300 congresos de todo tipo en Guerrero. Por otro lado, informó que este lunes inició la capacitación a prestadores de servicios turísticos, turoperadores y guías relacionados al segmento de cruceros, y que forma parte de los compromisos con la Asociación de Cruceros para Florida y el Caribe. Mostrarles, practicar con los agentes de viajes, con los turoperadores, con los guías, con los hoteleros, con los restauranteros, para que todos entendamos la importancia que tiene el segmento de cruceros para nuestro país. Hoy México es el destino turístico, el país que más cruceros recibe en el mundo, y más cruceristas en el mundo. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.